¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video. Yo soy Uriel y yo soy Valeria y bienvenidos a un nuevo vlog. Y el día de hoy estamos en el Parque Bicentenario en la exposición Parquesaurio Aventura Jurásica. Y como ya lo vieron en las imágenes, el día de hoy estamos en el Parque Bicentenario en la exposición del Parquesaurio, el Parque Bicentenario, para la gente que no lo sepa que no es de aquí de Guanajuato, está ubicado en Silao, a un costado o a un lado de la planta General Motors para que pues vengan a visitar y se den una vuelta y ustedes digan qué les pareció o si les gustó. ¡Gracias! 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 hasta entonces sigan viendo bye pues ya llegamos a lo que viene siendo el planeta vivo veamos cuál es la importancia de esta atracción bueno amigos no sé por qué razón motivos circunstancia no nos dejaron grabar ahí adentro este sí está muy bonita la exposición de hecho les vamos a dejar las fotos en el instagram de varios blogs está muy interesante la conciencia exacto en cuestión de lo que te va a mostrar por ejemplo me llamó mucho la parte en la que tenía como lindos y la población como ha ido aumentando y a lo largo de los años y cómo te hace una predicción o un análisis de cuántas personas estarán habitando en el 2050 que si ahora somos un montón de personas pues a lo mejor en ese tiempo ya vamos a hacer pues todavía el doble el triple no no lo sabemos al cien por ciento pero si nos habla mucho sobre el hacer conciencia en reciclar en reutilizar en la basura en todo lo que tiramos la primera oportunidad para plantar un árbol era hace 20 años la segunda oportunidad es hoy y es y es real creo que el calor que sentimos ahorita no es algo que sea normal o no sé ya está muy extremo y ya es algo es algo extremo entonces pues esperamos que les haya gustado este pequeño recorrido en lo que es parquesaurio aquí en el parque bicentenario vengan a darse una vuelta disfruten en este parque lo chido o lo o lo padre es que hacen muchas exposiciones muy seguidas hace un par de años estuvo lo de la manta de cristo y todo lo relacionado a un parte de la religión y está ahí la la bueno no sé ahorita que pasamos estaba cerrada pero no sé si sea todavía que está en la parte ya es una exposición como de planta se voy a decir no sé esa que dice el de la religión pero hay muchas cosas y muy bonitas para los niños son son actividades entretenidas entonces si es algo recomendable tanto para adultos como para niños y hoy por ejemplo es domingo 28 de abril y pues hay muchas actividades para niños entonces pues hoy fue un gran día para venir con tus hijos con tus sobrinos con tus primos con lo que tú quieras o desafortunadamente no nos pudo acompañar ni soy en yosua entonces pues vaya nos está tocando disfrutar esta parte solos aunque creemos en lo personal que si hubiera estado mejor con alguno de los niños pues para que se divirtiera de pasar un rato a gusto entonces pues muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo esperamos que les haya gustado recuerden que tenemos página de instagram y de tiktok no whatsapp como lo comenté hace un par de vídeos y muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo nos vemos en un próximo blog